¡Hola queridos sedientos! Bienvenidos una vez más a este su gran programa, su hermoso programa sed de mujer, ahora nada más con Atenea, la guapísima Atenea, la sexy Atenea Y con la integrante de Menudo, que dice que hoy viene de Claridad, llega ya, a mí se siente luz y cariño Y bueno chicos, ¿cómo están? Yo soy Atenea y Michelle les va a decir el grandioso tema del que vamos a hablar Charlotte por el momento no ha llegado, recuerden que estamos completa y totalmente en vivo Es viernes, o si ustedes están viendo la repetición, pues es el día en el que ustedes lo estén viendo Pero pueden llamar aquí al teléfono de estudio que es 5205757 y entrar a la página de sed de mujer en Facebook Así es, vamos a hablar de un tema muy interesante, muy controversial, muy pedido Muy pedido Gracias a Manny, Manny nos pidió el programa y en Facebook lo encuentran como Manny Rex, es instructor de Kung Fu, Taekwondo o no sé qué, de unas cosas así medio raras Pero bien Manny por ti, y él nos pidió que habláramos de este tema, de por qué las mujeres la hacen de pedo O más bien, de cómo tienen las mujeres la facilidad de hacerla de pedo Sí es cierto O en otras palabras, pues cómo joderle la vida al hombre, básicamente Como tú comentabas, lo de la mosca Ah, claro, es que dicen que las mujeres somos como las moscas Nos levantamos en la mañana, estiramos las manitas, estiramos los piecitos Y a chingar todo el día, porque así somos las mujeres Es verdad Pero nos aman y eso es lo importante Es lo guapo, ¿no? de nosotras Pero vamos comenzando con uno de los primeros métodos para hacerla de pedo Claro que sí, yo estuve preguntando, bueno, obviamente se le tenía que preguntar a los chicos Y también a las chicas que mantienen relación con otras mujeres Claro está, pero principalmente pues los que nos dieron así como que un repertorio bien cañón De todas las cosas por las que las mujeres la hacen de pedo Pues fueron más los niños que las mujeres que mantenían una relación con otra mujer En realidad ellas no se quejaban tanto Lo que me lleva a preguntarme que así como Paquita la del barrio, Jenny Rivera Y todas esas que se ponen a hacerle himnos a la mujer Bola de revoltosas Así es Pues no son las únicas que se quejan del hombre Y así viceversa, o sea, no hay ningún hombre Yo no recuerdo ningún hombre que haya hecho canciones para la mujer así como Como la hace Paquita y la Jenny Ah no No, un hombre solo como tal no O sea, por ejemplo, está la de belleza de cantina y la doble cara Ay yo Hubo una, ¿no? ¿La doble cara? Sí, varias Hubo una, ¿no? Que fue como la contestación de una, de una mujer Creo que la cantaba John Sebastián o algo así Era así de esas ardidonas Pues que les encanta traer los chaquitas los sábados Pero también, o sea, el punto es que yo con esto me di cuenta Y abrí mi mente, solo la mente De una manera más clara para ver cómo también nosotras Pues somos bien chingaqueditas con los hombres Y principalmente me comentaron de esta cosa que ahora se los voy a comentar a ustedes Si nos quieren ir comentando ahí en la red social Ahorita lo vamos a leer en el próximo corte O si quieren llamar aquí al teléfono de cabina Ya se los dije, 52 057 57 El punto es que pues estaba un chavo, ¿no? Saliendo con una chava Anónimo Sí, anónimo Anónimo, saludos Total que estaban saliendo y toda la onda Y de repente un día dice el güey que llega Se mete a la computadora Y que ve así como que mil mensajes de la vieja, ¿no? No, que todo, ¿quién sabe qué? Que haya típico de la reclamación así vía internet Sí Y que todavía se voltea el morro y que le pone, ¿no? Oye, pero o sea, espérate tranquila Es que la neta no, no sé qué No, no quiero que me vuelvas a buscar Y no me hables jamás en tu vida ¿Y sabes qué? De mí te vas a olvidar y no vas a saber nada de mí Y que lo bloqueó de WhatsApp, de Facebook De todos los lugares por los que los puede bloquear Y el morro me decía Güey, es que te lo juro por Dios Que no sé qué fue lo que hice O sea, ella me decía Porque el morro lo que le argumentaba fue eso de Es que tú ya sabes lo que hiciste Y no te hagas güey Que no te hagas güey Que no te hagas el otro Eso es una técnica para Sí Fue lo mismo que me puse yo a pensar Dije, no Esto no es normal Pero También es cierto que muchas veces reclamas cosas Tú como mujer Diciendo Es que tú ya sabes Sabes lo que hiciste Maldito desgraciado Sí, ya sabes que me molesta ¿Para qué lo haces? Y el tipo así como de ¿Y qué? ¿Ya sabes cómo soy? ¿Para qué agregas tanta vieja? Si haces cosas ¿Para qué me las presentas? No, pero es que sí O sea, neta estamos hablando de que Por ejemplo Muchas veces los hombres no se dan cuenta O viceversa, no la pareja La mujer No se da cuenta de cuál es la molesta El coraje Errores de comunicación Ya lo habíamos dicho alguna vez, amiga Pero o sea ¿Alguna vez tú has hecho eso? Tú ya sabes qué hiciste Y no lo has dicho La verdad, sí Alguna vez sí lo hice Pero Ya como que Lo leo ya cuando lo envié Y digo No especifique qué fue lo que pasó ¿No? Y ya, ya ahora sí Ya digo qué es lo que hizo mal ¿No? Pero de todos modos Sí hay muchas mujeres Que son muy intensas Y cualquier cosita Es así como de ¡Ah! Y lo digo porque yo soy así Yo soy una mujer Que la hace de pedo En todo momento Bien ¡Bravo por Michelle! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo por Michelle! Bueno, primera cosa Les comento que estuve preguntando Y me dijeron Cuando te tardas más de cinco minutos En contestar un mensaje Error garrafal Vas a morir seguramente ¿Te has enojado tú por eso? No No, por eso no Pero sí Me han contado ese tipo de historias De Es que no me contesta Y hace un minuto que se lo mandé Y yo sí ¡Estoque! No, yo Es que yo no Yo tampoco Yo nunca me he enojado Porque no me contestan Porque yo no lo hago La neta O sea, a mí Si me mandas un mensaje o así Y no lo veo en el momento No estoy en el celular A mí, ¿sabes qué? A mí, ¿sabes qué? Sí me molesta Que Le marque Le marque así al celular Y no conteste Y que tiene 22 llamadas perdidas Porque me urge de verdad ubicarlo Y no contesta Porque lo tenía apagado O lo tenía en silencio O lo dejó en el carro Pero a veces Sí hacemos eso A mí también O sea, es en serio Las personas que somos muy distraídas Neta, no A veces tenemos el celular en silencio O no vibrador Ni siquiera en nada Y no te das Ni al pedo de que te están llamando Entonces No, no se enojen muchachos Pero bueno Yo les estuve preguntando A las niñas también Para corroborar los datos Que tengo aquí tan estadísticamente Y me decían que sí Que en efecto Que era muy hartante Que no les contestaran Y otras me decían No, güey A mí no me molesta Pero igual O sea, a mí me dices Que O sea, me mandan el mensaje Y yo lo contesto Y no me contestan en el momento Yo sí me enojo O sea, no le hago de pedo Y no le reclamo Pero sí me enojo Pero indirectamente Es una manera de hacerlo de pedo Sí O sea, el no decirle Porque vas a estar como ¿Y qué tienes? ¿Qué tienes? Nada ¿Pero qué tienes? No, nada ¿Pero qué tienes? Nada O sea, yo lo traí como Pero ¿por qué no me sigues preguntando? ¿Por qué no me sigues preguntando? Sí Entonces Luego también Les pregunté Más o menos Que me contaran una anécdota Y tengo un amigo También anónimo No voy a decir Cómo se llama Tranquilo Tu secreto está a salvo Que decía Que no se enojaba tanto Por los mensajes Mensajes de texto Pero que el WhatsApp Había sido el maldito error Descargarlo Que la morra Es que hay unos celulares Donde te aparece Una palomita cuando ya llegó Y dos cuando ya lo vio Pero también Hay veces que estás tú en línea O que duras mucho rato conectado Y automáticamente Cuando te llegan los WhatsApps Tres minutos Así súper rápido Y te llegan nada más Dos mensajitos Te aparecen con las dos palomitas Aunque no te hayas fijado Porque te salen En la pantallita de inicio Y es que Se supone que Uno Una palomita Es cuando tú ya lo enviaste Y dos Cuando ya O sea Ya le llegó al teléfono Pero no quiere decir Que tú tengas el teléfono Pues aquí O sea Que a lo mejor Lo tienes Eso no significa Que lo hayas visto Ándale A eso me refiero Bueno Resulta que a mí me dijo Me dijo No Pues me mandó un mensaje De que si podíamos ir a cenar Con sus papás Este tema también Muy importante A tocar Entonces pues que el morro Ni al pedo O sea Ni vio el mensaje Ni nada Y no lo contestó Y que luego Hasta le empezó a llamar Así tipo tú Y el güey traía el celular En silencio Entonces Que estaba en el gimnasio Y hasta que salió Como a la hora y media Que se dio cuenta Así como Da me está hablando Y que le llamó Y que la otra así Toda furiosa Convertía en Godzilla Y reptar el de los Rugrats Y que el pobre morro Así de Güey es que No traía el celular Neta no me fijé No tú No me quieres ver No quieres salir Que no sé qué Mejor dime Mejor dime las cosas como son No soy tan histérica ¿Te das cuenta? Lo sé Pero es que hay unas ocasiones En que Ya la cagaste Ya llegas tarde ¿No? Ya vas tarde así Como que a la cita Y te están Marque y marque Y te dices Mejor no contestes Porque me voy a cagar Ahí en cabina Se están riendo Es que es la verdad Les pasó Les pasó Bueno Cuando vas caminando Con una Cuando vas caminando Con tu novia Y voltas a ver otra vieja Dios santo Pecado mortal Chicos ¿Les ha pasado? Sí ¿Por qué el enojo de la mujer? Yo creo que la vista Es algo muy natural Ay sí Y también como mujer Te pasa Que de repente O sea Pues pasa algo Y tú volteas Exactamente Y luego la jetota del otro Así Mira para eso Hay buenas técnicas Hay buenas técnicas Sí Con la casa de La de Oye Una vez Estábamos afuera de casa De casa de mi abuelo Y estaba yo con tus amigos Entonces pasa una chava Y luego dice el güey Oye ¿Para dónde se agarra el camión? Y entonces Se agarra ¿Es en serio? O sea Más oye el otro pobre No Y luego aplican la de Ay no Me duele el cuello Ya sé Me duele el cuello No Pero es que hay una Más ovia Para cuando vas con tu pareja O sea Te paras ¿No? Entonces ya es que vas De la manita O así De la cintura Entonces Tú pasas a la chica Adelante Y la abrazas De aquí Ajá Así Y así Párate Párate Entonces Párate Y vas así Entonces ya Pones tu bebé Sí Tranquilamente Y le pasas a la chica Que vea Poquito ¿No? Y así sin que ninguno De los dos se enoje Sí Nadie Corazón Bueno A mí me contaron una vez Ojos que no ven Ojos que no ven Corazón que no siente Bueno El caso es que iban Otra parejita De novios Este por la calzada Y que la chava era Pues bastante celosita ¿No? Entonces que ya le había comentado Varias veces que le molestaba O le incomodaba Que volteara a ver viejas Este en su presencia Yo no sé Nunca salí con ellos Y no O sea Nunca me tocó Verlo Yo sí que volteara a ver A las viejas Tan descaradamente Pero la gente Hay unos vatos Que sí voltean Súper gacho Así de Sí Que se la trajan Con la mirada Y les vale Que que esté la vieja Ahí Entonces total Que iban por la calzada Ahí por donde están Los gimnasios Que puso la señora Rosahila Bascal Rosy Saludos Rosy Dos millones Cada gimnasio Bueno Es otra cosa Que no vamos a comentar Pues total Que iban Y que de repente Pues voltearon Que estaban ahí Por las bicicletas Que iba una morra Corriendo Y que muy bien La chava Entonces pues Que iba corriendo Y de esas pompis Que no aplauden Ya sabes De las normales De las que van así No, o sea Iban firmes las pompis Entonces que el otro Voltó así descaradamente Por eso es que te quedas Así hasta embobado Y que la otra En su vocabulario Tan femenino Tan lindo Y tan romántico Voltó y le dijo Le estás viendo El culo Esa verdad Cabrón Entonces la morra No había caminado Mucho güey Y en lo que pues Voltó O sea pues Alcanzó a escuchar Lo que le estaban diciendo Entonces En la otra Voltó así como De es en serio Y que se regresó Y se cacheteó Al muchacho O sea Híjole Qué vergüenza Chicos Tenemos una llamada Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola ¿Cómo están chicas? Muy bien ¿Tú dónde estás? Yo estoy en la playa ¿En la playa? Oh my god Sí Todavía ¿Cómo ven? Muy bien Amanda Saludos a todos Tus sedientos Ay sí Qué pena Las mujeres Nos dan Nos dan Este difamado Que utilizamos Para hacerla De tos Ahí contra los hombres Que le regale Es puro mito Ah Claro Claro Ella es una mujer Que no la hace de pedo Así es Así es Claro Yo no la hago De tos Así que pues Nada Bueno amigas Saludos Diviértete Mucho Tráeme algo Adiós Adiós Yo soy panchera Y digo La vista es Libre Se les va De repente Es algo muy natural Yo creo Es algo natural Yo creo que es algo muy natural Tú no puedes estar así limitando Ay Dios mío Ahí es un cristo El animal Se nos apareció Oh my god Oh my god Este Eso yo creo que no Nos lo tienes que limitar Porque Pues no Está padre Y digo ¿Qué tiene? Pues no se la está tocando ¿No? La que sí la tocó fue ella Porque se regresó En medio de una cachetada Pero Él no la tocó No Pero No Yo no soy panchera Yo creo que Hay cosas que De repente Sí se nos va Pero es por el momento Y luego dice Sí la verdad Es que sí la cagué Perdón Perdón Lo siento Te amo y gracias Oponopono Es que hoy en el día Me ha ido muy mal Y exploté contigo Mi amor Ah claro que sí Ahí tengo otra Muy interesante Por cierto Cuando no somos Caballerosos Aclaro antes Que otra cosa suceda Y que luego Lo dirán No Por eso sí No tenemos que hacer De pedo ¿Cómo que no? No O sea Cuando se les va Nada onda Y no tienen Esos detallitos Que De que te recorren La silla Te abren la puerta Del carro Te la cierran Etcétera Etcétera ¿Eh? El abrigo O no sé Cositas así ¿No? La caballerosidad Andante Para mí La neta No A mí llega un punto En el que no sé Si es porque No estoy acostumbrada Me hace sentir inútil Que me estén haciendo Las cosas Entonces yo me desespero Y me pongo hasta de mal Y es que Mira Primero Las viejas Sonaban chingue Chingue En que querían libertad Y revelarse Querían ser iguales Querían ser iguales Y luego se quejan Porque el güey No va y les abre la puerta Oye no Tú también deberías Abrirle la puerta A tu novio Sí porque Eso sí es cierto Yo también estoy de acuerdo En eso O sea Tanto se quejan Tanto se quejan Pero a la mujer Nada más para lo que le conviene Exacto Las mujeres Todas son iguales ¿Por qué? Y aquí les da la anécdota De cuando no somos caballerosos Iba la parejita También de novios Y pues iban caminando Ahí por Blockbuster Iban a ir a Blockbuster A rentar una película Entonces el chavo Voltea Y ve a un amigo suyo Que tenía Tiempo Que no lo veía Y pues hace lo normal Entonces el morro Se para Y se ponen a platicar Así un ratito Y la vieja Pues se queda atrás Porque no se arrima Ella a saludar Ni nada Y pues el otro Simplemente no voltea Ni de Ah mira pues te lo presento Porque si la morro Hubiera querido también Se hubiera acercado Se hubiera acercado Exacto Mica Entonces total Ves las puertas de Blockbuster Que son de esas Que se carangue Y que están así como que Pues total Que se va el amigo Y ese se va Voltea con ella Y dice que Pues todavía cuando se volteó La chava estaba así Normal Así Sí Entonces se le va el pedo Y entra primero Que ella a Blockbuster Entonces cuando entra A Blockbuster Pues la puerta Es a la que se hace así Como que Y dice que la morra Se quedó hacia atrás De ¿Es en serio wey? Entonces que empieza A abrir la puerta Para meterse Y el otro Voltea y le detiene Y me dijo así Específicamente Yo todavía Yo todavía me detuve La puerta De haber sabido Dejo que le caiga En la cara Cuando volteé Me la quedé viendo Traía ahí una cara De Furia Time Mil Que no podía Ni con ella Que le hizo la jetota Así de toda su vida Ahí Que no le dijo nada Igual O sea no le dijo nada Pero pues que así Con su superjeta Y el enojo Ajá Y el enojo De toda la vida De No te voy a hablar Maldito desgraciado ¿Cómo te atreves? Y obvio Típica mujer Y hasta después Avientas ¿No? La de Es que tú te acuerdas Que ya ves De Blockbuster Hace tres años ¿Qué wey? No mames Oye yo tengo una Sí Pero primero vamos A un corte Y regresamos Porque están Muy interesantes Claro que sí chicos Llamen así como Llamó Charlot Si quieren Adiós Te voy a hablar Y regresamos De la noche De la noche ¡Gracias por ver el video! 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 Ojalá te atropellen Totalmente de acuerdo Entonces a lo mejor y le da así 100 likes A una tipa que está súper buenota Pero pues no me molesta, no es algo que me incomode Porque pues es un like O sea no es una No es una nalgada Pero sí a lo mejor si le pone like A los ojos de O sea la foto de los ojos de la tipa Que más gorda me cae Sí, sí la hago de pancha Así como de ¿Qué te pasa? Me gustan sus ojos, ¿verdad? Yo debo de confesar Que nunca, nunca, nunca la había hecho de pedo Por un like en una foto Hasta excepto hace unos meses Pero es que es eso, o sea Hay personas, ¿no? Digo yo, a mí eso se me hace una estupidez Yo creo que le puedes dar like a lo que sea Y siempre lo he defendido Por eso caí en esta contradicción Y hasta me sentía mal conmigo misma Pero si yo se he pedido que los pedos de Facebook Son una tontería, ¿qué me pasa? Pero si hay unas viejas O hay incluso hasta Ay, no sé Hasta comentarios, ¿no? Que te molestan Y que es así de ¿Cómo te atreviste? Y se empieza a desotar así toda la furia que llevas dentro A ver, cachetón ¿Alguna vez te han dicho algo? Por fotos de No, porque yo nunca le he puesto like a ninguna otra foto ¡Ay, perro me he molado! Porque yo no tengo mujeres en mi Facebook No, no, porque me hicieron porra A ver, a ver, a ver O es como la clásica de que Si le dices a tu novia Cálmate, mi amor Es como decir Satanás, manifiéstate ¡Ah, me confieso! Exacto A mí sí Es una de las cosas que más me pone nervios, la neta A mí sí me altera Me pudre Me merma Me enyerva como perrito Que me digas Que me calme cuando estoy enojada O sea, si me estás viendo como estoy así Mejor déjame desahogarme ¿No? O nunca te lo han aplicado Que te dejan ¡Ay! Mi novio me deja así Cuando lo estoy reclamando Lo estoy diciendo algo Así como que ¡Ay! Deja que se descargue Ya cuando te calmes Ajá Tranquila No me voy a calmar No te enojes Te va a hacer daño ¡Quítate! No me toques Malditas mujeres Estas son igual también No, así es cierto Sí nos pasa eso Bueno, a mí sí me pasa O también me molesta mucho El hecho de que hagan ¡Ay! ¡Ay! Te sientes ignorada Te lo juro No, yo siento así como que El A es como de Yo voy a empezar a chingar ¿No? Oye, ¿te puedo decir algo? Ya estás en la... Hasta tú eres en el cuello Maldito Lo siento No, así es verdad Eso sí me molesta No lo hagas, gordi ¿Qué tal? No lo hagas A ver, yo también te ayudo No lo hagas, gordi Gordi de Michelle No lo hagas No lo hagas, gordi Bueno, ahorita que estábamos Preguntándole acá Cachetes que dijo Que él no Porque él no le había dado Like a ninguna foto Que porque pues ya supimos Que no tiene mujeres En su Facebook Porque no se lo permiten O que su novia Le maneja el Facebook Tengo, conozco un... Uy, eso era lo que iba a decir Tengo el caso de un chavo Que me dijo, ¿no? Que todo el pleito Había empezado por un like Entonces tienen así Como que la relación eterna Ya sabes que sabes que En algún momento Van a encontrar a alguien más Y se van a dejar los dos Y se van a casar luego Se van a casar luego Luego con alguien más No es cierto Ay, sabes que te quiero, güey Total, ¿no? Que el morro le dio like A la foto de una vieja Pero no así como que Nada más a esa foto O sea, le dio así como que El álbum de las fotos En el fin Like, like, like Y ves que cuando das Muchos likes Te sale en inicio Sí Entonces que la otra Te le tomó impresión De pantalla Y ese ya es ¿Eso qué? Y que el otro No, es que estábamos aquí Con mis compas Estábamos jugando Xbox Y pues no, o sea Un amigo se metió Un amigo se metió Y le dio like a las fotos Entonces pues que la otra Se estaba fúrica Porque tenía la contraseña Del morro Lo peor del caso Es que ves que queda en Registro de actividad Y todavía ¿Cuándo te metiste? Pues que él se metió A buscar el Facebook Del amor O sea, la verdadera historia Después me dijo él Que había sido Que estaban en su casa Jugando Xbox Y que un güey le dijo Oye, has visto esta vieja Tiene unas fotos bien chidas No, no sé qué No, no tengo ni en amigos Y que luego se metió A buscarla Y se dio cuenta Que sí la tenían amigos Entonces fue cuando Se empezó a quemar Así como que todo El álbum de fotos Y que pues esta Desató la furia O sea, entró la mentira El que sí le había dado La de todas las fotos Y que era Pues también bastante Celosita la niña Pues que le dijo así de No, no Es que o sea O borras a todas Las viejas de tu Facebook O lo cierras O a chingar a su madre En la relación Y con todo respeto Que me merece El muy estúpido El eliminó A todas las viejas A todas Hasta a mí me borró El estúpido Maldito Odio a su novia Muy intenso Pero o sea Porque hacen eso Mujeres La verdad No está chido No está padre Te digo O sea, depende de la relación ¿No? Porque en mi relación Yo sí tengo hombres De amigos Pero a los que sí frecuento O sea, no tengo A cualquier güey Que me manda Solicitos Y me mandan bastantes Y ya es así como de No les voy a aceptar Yo tengo a mis amigos A los que sí los veo A lo mejor en la universidad O que tengo contacto O que tengo su celular ¿No? Que los veo frecuentemente Pero es que sí hay Unas personas Que tienen así como que Mil y tantos de amigos Y nada más No Pero tú eres famosa Amiga No te voy a permitir Y nada más Le hablan a cinco Y tú dices ¿Para qué tienes tantas? Pues para caldeártela Las no O para caldeártelas En otros casos Porque también Hay muchas viejas Que tienen un chingo De güeyes Como la de La de No te vayas a dar pena Que tú te sientes Bien feliz Y bien famoso La de las gentes Saludos Amiga Lucy Te quiero Rubia natural En fin ¿Qué? Porque somos codos Ay, sí son codos No te creas No, a mí no vienes codo ¿Te molesta que sean codos? A veces sí Bueno En mi época Hace muchos Muchos, muchos ayeres Cuando yo salía todavía Con chicos a conocerlos Sí, había unos que se serán bien codos Y la neta es como que Ay, me invitaste Y todavía Ay, se me olvidó la cartera Yo tengo una amiga Que tenía un novio No voy a decir nombres tampoco Pero sí la ponemos Ya, hombre Bueno Que decía que El chavo así Se hacía la del súper pobretón Así de Ay, no manches Es que Mis papás no me prestan Los tres carros que tenemos Güey Es que mis papás No me dan dinero para salir Y que la morra Le pagaba el cine O yo Ya Le pagaba O sea, todo le pagaba Y el güey así ¿Y cómo los pagan? En la pobretud Mil Sí Que dice Ay, no, es que yo no tengo dinero Ay, no, es que no Y el chavo este me dijo Es que me hacen de pobretón Porque somos codos Así textualmente Me caga que me pidan algo Cuando van conmigo Porque sé que me va a tocar pagar a mí O que pidan algo O sea, que llegan así como de que Ay, me das un frepuchino moca de galleta Oreo Grande Y con extra de chispas Y así, ¿no? Contando Treinta y nueve Cuarenta Treinta y uno Acá traigo cinco Pero no me voy a encaminar Voy a tener que caminar hasta lo peño No es cierto No es cierto Saludos, broma Es verdad No, pero sí, o sea Está chido que a veces No suelten todo Porque hay muchas viejas interesadas Pero también No está padre que se atan codos Sí Sí, sí te entiendo Tiene otro punto A mí no Yo creo que hay lugares, ¿no? Hay lugares para hacer Especiales Porque también De repente los que Les agarro así mi complejo De ¿Es por dinero? ¿Es por dinero el problema? Me harta la gente así Porque siento que son como fanfarroncitos Sí No, 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 basta No, yo pago Yo pago la botella Y tú así Volvemos a lo mismo De hace rato Primero andaban de guerrilleras Queriendo ser iguales A los hombres Y no les gusta pagar Exacto O sea, hay que ser así De repente igual Tú invitas cinco cenas Y que él invite Cinco fines de semana En los bares O sea, hay que ser igualitarios Así Como una balanza Exacto La balanza es la clave de todo Porque quieren que conozca A sus papás O a la familia en general ¿Tú qué opinas? Pues yo nunca hice pancho por eso Yo tampoco Pero O sea, después Que les dije a las niñas Porque eso obviamente O sea, todo esto me lo dijo Me lo dijeron hombres Hombres así diferentes Yo después que le dije a las chavas Me decían No, bueno, ni tan chavas Ya, ya, ya Carreteadona Me decía No, güey Es que no es que O sea, hagas pedo Porque conozcan a tus jefes Así El primer mes que ya saliendo Dicen No Pero ya sí, no manches Llevan tres años Y ya estás entre los 27 30 años Y no quiere conocer a tu familia Pues sí es normal Que te molestes O sea, te dices ¿Qué onda? O que hagan O sea, igual comprendo Ese punto De que a lo mejor Ya tienen Ya bastante tiempo de novios Pero también No el pancho De hacer que no quieran Conocer a tus papás Sino de que no Te presenten a los suyos Eso no Eso ya es como que Me estás escocotando Porque no te los quiero presentar Sí No, o sea Es que sí, la verdad O que no te quieran Incluir en sus Reuniones familiares Ya he tenido Tanto tiempo En una relación Que es formal Pero es que o sea También Ay De verdad se está dando coraje Obviamente O sea Si no te quieren incluir Ahí Ya llevan tanto año Pues ¿Qué onda? ¿Qué haces tú ahí? O sea ¿Y quién es el pedo? ¿Tú? ¿O el otro? Ahí escupí No Bueno En este punto Me comentaron Una anécdota Pues el güey O sea Como que se le hicieron De pedo así De No, es que tú no quieres Conocer a mi familia ¿No sé qué? Y hubo una reunión Así como tú la comentabas Una reunión familiar Entonces la mora Pues lo llevó ¿No? Con la familia y todo Y el güey Se le hizo fácil Porque ahí Darle un beso A ella ¿No? Pero tipo Que la familia Era así como Muy de ranchito Y todo Ya sé Y el primo Ya se andaba Madreando Sí Entonces que el otro Así de Ey, qué pedo Puedo aguanta Tranquilo, tranquilo Y la vieja Se metió a defender El primo Así de No, no Es que eres muy celoso Es que eres muy celoso Y es ahí donde el otro Dijo ¿Es en serio? Y entonces me dijo No güey Y pues O sea Me quedé intrigada Y dije Y entonces ¿Qué hiciste? Nada Le dejé de hablar Y a la Todo Muy lejos Así ni siquiera La habló Y dice que ahora Se la encuentra Y pues Lo ignoran Y no saludan Ni nada Pero qué onda Qué oso ¿No? O sea Pero cómo Pues por un besito Es que si hay familia No aguantan nada Hombre Con zona Allá Por Valencia Están ahí En las fiestas En plena acción Acaba el cartoncito Ya lo sé ¿Qué le pasa? Si hay parejas muy descaradas Pero es que también hay familiares O vulgares Sí Yo conozco unos que se arriman Todo Todo el tiempo En todo momento Todo lo que les sobra Así es Todo su amor se lo regalan Y también nosotros le vamos a regalar Nuestro amor Pero después De un corte Esto es Té De Tabandú Tabandú Tabandú.com Tu portal de internet Estás viendo Tabandú Tabandú.com Iluminando el horizonte Transmitiendo desde Zamora, Michoacán, México Correo electrónico Radio Radio Arroba Tabandú Punto com Sitio web www.tabandú Punto com Tabandú.com Tu portal de internet Iluminando tu horizonte Y bueno, ya estamos de regreso En este hermoso programa Hoy sin Charlotte Porque Charlotte está en las Islas Caimán Pero estamos en Con el tema Súper interesante Que es Mujeres haciéndola de pedo Estoy comentando Porque me están diciendo Aquí por medio de la página de Facebook Métanse a la página de Facebook Y comenten Set de mujer Me están diciendo Otra de las cosas Por la que las mujeres La hacen de pedo Ay mujeres Y es muy buena A ver Michelle ¿Qué tal te parece? A ver Porque salimos con amigas Que según ustedes No son amigas O sea Cuando te toca así como la etapa Cuando estás como en la etapa De que No pides permiso Pero sí pides permiso Ya sabes Como evitar corajes No tanto que le digas Porque no deben hacer eso No deben de pedir permiso Para salir Es estúpido O no son papás Es avisar Ajá O sea como aclarar ¿No? Ay pues no sé Es que de pedo Yo sí Yo sí me enojo Me da mucho coraje Y le hago de pedo Yo también Pero te digo Depende Porque por ejemplo Yo tengo un mejor amigo Vidal te mando saludos Que por cierto Cuando yo Cuando yo Fue mi cumpleaños El día que Mi novio y yo Empezamos a andar Ese día Invité a mi mejor amigo Al festejo Pero llegó Mucho después Ya cuando estaba acabando Y entonces Pues yo se lo de así Súper Efusiva A mi mejor amigo Y él se quedó así como de Ya después de muchos días Le expliqué Que era mi mejor amigo Pero sí Sí se le quedó así como de ¿Por qué lo abrazas? Y toda tu familia lo quiere ¿Por qué? ¿No? Entonces Cuando yo salgo con él Pues intento O sea Mi novio como que me da la chance Y dice Bueno pues es su mejor amigo Aunque sea hombre Pues es su mejor amigo ¿No? Pero yo también O sea trato de De ver Esa parte de decir Bueno Si tiene una mejor amiga O si tiene amigas Que desde Uff Añales antes de conocerme Y quieren salir Pues qué padre O sea Esos tiempos de amistad No los tienes que terminar Por estar con una pareja Sin embargo Cabe resaltar Que hay amigos Que no son amigos O no son amigas Y amigas Que no son amigas Y que se dicen ser Hermanitos Esos Malditos hermanitos No son reales Porque siempre buscan algo más Hombre Tengo algo que decirles Relájense Siéntense Cuando una mujer Les diga Oye ¿Sabes qué? Pues la verdad es que No te enojes Con Crisóforo Tizoc Porque él es Mi mejor amiguito Oye pero tu mejor amigo es Julián No Crisóforo Tizoc Es como Mi hermanito Así tipo Me lleva al cine Me saca a pasear Y me la mete bien duro Todos los días Cuando tú no estás Los hermanitos No existen Agarren el pedo Cuando les diga a su vieja Que es su hermanito Así Y eso es en general Aunque más de alguna Va a decir Ay no es cierto ¿Ya por qué tú dices así? Yo no Yo no tengo Ningún hermanito Más que Pues mi hermanito Hermanito Es que la verdad O sea Mejores amigos Existen Porque así se puede Yo tengo Ay a mi mejor amigo Perdón Sorry Y a mi mejor amigo También le digo Pero a mi mejor amigo Le digo hermano Güey Y esto Llegas y le das Un pregabazo Ajá O sea Lo llegas y lo abrazas Y le dices Ay hermanito Ay eso no se hace Solamente con la persona Que te gusta Y sinceramente No existen hermanitos Y lo sabe O con tu hermanito verdadero Ni con tu hermanito verdadero A mi me odia No me deja abrazar Bueno yo no tengo Bueno yo si tengo uno Pero no lo veo Pero eso no significa O sea Yo tengo Gente que es como Mis hermanos Pero no nos estamos Abrazando Es como de Ay aléjate Como que No sé Y hay hermanitos Que si son bien abusivos Y que uno Como mujer Y como hombre Sabe cuando ese hermanito No te quiere como hermanito Sino que te la quiere Meter Por Quiere firmar la hermandad Así es Con Es Que asco Pero es que si es cierto Malditos hermanos Eso no existen Viejas Abusivas Golfas Arrastradas Me estás viendo amiga Las odio Pero bueno Bueno También hay que Hay que saber diferenciar Cuando una persona Te quiere como hermanito O como mejor amigo Porque Si porque también Te das cuenta O sea Eso Eso Es también Una de las cosas Por las que me decían Porque Bueno No me lo dijeron así Tan textualmente Pero más bien Yo creo que es eso Cuando tú Estás reclamando algo Y se hacen los que no saben Ay sí Que le estás diciendo Oye Pero es que no manches O sea Si Yo sé que esa vieja Quiere contigo ¿Qué onda? O sea Ve como te está diciendo Claro que no ¿Quiere conmigo? Ay no No, no, no Tú crees que Cualquier cosa Que camina Quiere conmigo Ay Yo le he irresistible Ay El más guapo del mundo ¿Qué les pasa? Tienen que saber Ay es verdad Pero sí es cierto La verdad Es que no No existen O que tal Las mojigatas Viejas mojigatas Que dicen Ay quiero ser amiga De todos Mojirrapas Me recordaste a alguien Pero es que es la verdad O sea No existe Bueno es que yo no me llevo Con los hombres O sea Que no sean Mi novio Yo no me llevo Con los hombres Así de Ay esto Es como muy rara A veces Porque a lo mejor Quiero algo de ellos Yo me llevo Yo tengo muchísimos Amigos hombres Tengo más amigos Niños que niñas Sí Yo también Pero Ajá O sea Yo no me llevo Con ninguno de ellos No recuerdo Llevarme así de No No en realidad Con todo eso Es que te conviertes En uno Mose Entonces pues Que onda O sea Por eso Porque tú como mujer Sabes Y vives la experiencia Sabes que no No La amistad así Amistad tan pura De que la morra Este Ay que tú sabes que O dice Versa ¿No? Que el güey te está diciendo Ay que bonita Ay que esto Generalmente tus amigos Te dicen Estás bien fea Ay pinche morra Ay eso qué Eso qué Eso qué Ándate guapo Sí o sea ¿Cómo te costó? ¿Cómo te costó? Sí es que la verdad Las he comprado En todo de tres Malditos Los quiero mucho Pero sí Hay que saber Hay que saber Diferenciar Entre el hermanito Y el amigo ¿No? Y el mejor amigo Tengo una muy buena Cuando te llama Una amiga Al celular O recibes Un mensaje El pedo es Que si contestas Se enojan Y te empiezan a decir Uy sí Ya ni conmigo Te rizas así Pero te la llevas A toda madre Seguramente Nada más son amigos Y si no contestas Es peor El pedo es No querer abrirlos Ajá O sea Es de ¿No vas a revisarlo? Pero o sea No Es mi Es mi prima No Tu prima no es Y así Con el 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 Puta 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 Sí 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 Eso sí es cierto Pero mira O sea Me puse a pensar Yo Yo le decía No manches ¿Cómo se va a enojar Si contestas Si no contestas Lo me dice Ate es que mira La bronca La bronca es Que me contó No estaba con su mora Y había ido al cine Entonces en el cine Le suena el celular Y el güey Por no contestar Porque estaba con ella Pues no le contestaba A mora Y era una amiga De él Pero una amiga Que le cae mal A la novia Entonces pues no contestó Y dice que esto Se agarró el celular Y pues lo apagó Le puso en silencio Saliendo del cine Cuando lo prendió Pues como los mil mensajes De que le había estado llamando Le había estado llamando Entonces que el otro así de ¿Qué? ¿Quién es? Y que el güey le dijo No espérame Tengo que contestar Entonces salió Se bajó del carro Y le llamó por teléfono A la mora Pero la novia estaba Dentro del carro Entonces o sea Toda la conversación Se la quemó Algo así como Que la habían robado No sé qué pedo Y este pues que luego Ya entró Regresó Y que el otro así Con su jeeta Es que ¿Por qué contestas Cuando estás conmigo Si vienes conmigo ¿Cómo te puedes contestar? Pero el pedo Es lo que me dice Dice o sea No manches Estaba con ella Estábamos en el cine Y yo no contesté Por respeto Entonces me salgo Y luego contesto Porque me la empiezo A hacer la pedo Porque el güey Y le contesto Y de todos modos se enoja ¿Qué onda? La verdad es que Somos bien complicadas O sea Yo lo admito Sí Es más Yo se va a escuchar Así como que Súper mal pedo Pero yo tengo Dos Dos opciones Para hacer la de pedo Si me dice que sí Y si me dice que no No nada más Es que es la verdad Todas las mujeres Fuerzas quieres pelear Y que estás así Que empiezas a ataque y ataque Que tú que hiciste esto Que tú que lo otro Que tú que aquello Y el otro así como si no Y hasta que lo hartas Hay que estar bien Pero llegas bien tarde ¿No? Hay que estar bien Y ya cuando se enoja La de chillar Prefieres irte con tus amigotes Y dejarme aquí sola Ay Dios mío Exacto De hecho No hablemos de eso Es bueno que le dejen De vez en cuando A sus novios Que se vayan con tus amigos Mira A mí A mí me pasa algo bien así Espérate Ay pobrecito del gordi La verdad Abusé Ayer Antes de De venir O sea Antes de saber Que íbamos A grabar Me dice Que Que iba a ir A acompañar a un amigo Que le tatuaran O algo así Entonces yo le hice Así como que el panchote De Pues vete Pues me dejas aquí Con tus amigos Y te vas Pero Pues yo casi ni salgo ¿No? Así ¿No? Así Y ya luego Ya me enteré Que íbamos a grabar A esta hora Y ¡Bum! Yo no le pude reclamar nada Porque yo sabía Que si le reclamaba algo Pues me iba a decir Tú ibas a grabar a esa hora Y me la estás haciendo de pedo Ay perdón Gordi Sí es verdad Yo Yo no me enojo Porque Salgan con tus amigos ¿Sabes cuál es mi coraje? Cuando Sale Y yo no salgo Ay ya sé Que me quedo Pero es Pudo amargar Cuando tú te quedas así Y esto pasa con todo O sea que se te cansaran los planes Ay ya sé Y que el otro se va a alargar Y va a algún lado Luego luego Inmediatamente Déjalo activo Para hacerle nada el pedo ¿Cómo que te vas a ir? Y luego Luego la victimización Y yo aquí encerrada Siempre Todo Y sin internet Y sin nada Y sin nada que hacer Maldita sea Soy tan malvada a veces Pero yo como mujer No puedo hacer nada Ay sí es cierto Pero sí Sí hay muchas cosas Con las que las viejas La verdad Sí las hacen de pedo Compra de objetos Inservibles Sí Yo te apoyo ¿Quién lo dijo? Anónimo Me caes bien Yo lo dije No es cierto No lo dije yo Pero estoy muy de acuerdo Ay sí Me la pusieron así de No pues yo colecciono Estas bolitas ¿No? Sí Pero cada pinche bolita Te cuesta 500 baros Entonces Es como de que ya tienes 4 Y quieres ir a comprar otras 6 Porque la colección es de 10 Exacto O sea que pedo Yo sé que es complejo de mamá eso Pero a mí Honestamente me da mucho coraje A mí también Es como de ¿Es en serio? Sí Es como de ¿Es neta? Ay mira Acabo de cambiar mi teléfono Me salió más caro Pero no importa Tengo un nuevo teléfono Y así de ¿Ya pagaste la inscripción De la universidad? Lo sé Sí Pero la compra de objetos Inservibles Sí es complejo de mamá Sí es cierto Pero es que la verdad ¿Por qué son tan tontos? Inviertan en cosas valiosas Para un futuro No porque les gusten Las bolitas Eso no está chido Otra está viendo Una imagen en el Face Dice Para evitar un problema Con una mujer Cuando está enojada Dile Tienes razón Tienes razón Tienes razón Y huye Tienes razón Sí Es que mira Te voy a decir ¿Cuál es el pedo aquí? Si tú le dices Más de dos veces Tienes razón En la conversación Cuando ella te está reclamando algo Vas a ver que le estás dando el avión Sí Y el problema se va a acrecentar Créeme O sea Darle Porque es como el Tienes razón O sea Es como O como cuando te dicen así como de Ay ya mi hijita Te dicen Sí pues Sí pues Sí pues Sí lo que tú digas El sí pues Maldita sea Lo odio con todo Mi ser Y luego tengo aquí una Cuando vas con tu novia Y no voltas a ver a alguien Voltas a saludar a alguien O sea Que vas así Sí Y que Y el O sea Aquí la onda Es que ni siquiera Si es mujer o es hombre O sea El pedo es que Voltas a saludar a alguien Yo conozco Mucha gente Eso es de muy mal gusto No lo hagan Que cuando van con sus novias Principalmente es con lo que me ha pasado O con sus novios No me saludan Lo sé ¿Por qué? A mí me ha pasado eso O sea ¿Qué tiene? ¿Qué tiene que vayas con el novio? Con la novia Ni modo que qué Maldita gente Pero es que si hay Si hay novias o novios Muy enfermos Que sé ¿Quién es? ¿Por qué las saludas? De seguro te gusta ¿verdad? O sea Si hay unos Pero si es cierto No todos los pasan A mí A mí sí me gusta saludar A mí sí No es problema Y también a mi novia Es así como de Nos la pasamos a la danda Porque somos súper famosos Porque somos súper populares Obvio Ven claridad Ya amanece Ay No, pero es que sí es cierto Y luego ¿Qué tal? Cuando no les mandan Los buenos días Ay Eso a mí no me lo mandan Gordi Que cuando se enojan Yo sí A mí Mira Pero es que te voy a decir Eso es por costumbre O sea Cuando tú estás acostumbrado Que te están mandando El buenos días El buenas noches El buenas tardes Que no te extrañas Que haga color Normal No sé O sea De cualquier cosa Con el mensaje de lo que sea Y yo te lo mandan Y yo te lo mandan Es como Chiquito extraño Lo sé ¿Por qué no me lo manda? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Qué te ha pasado? Es mala costumbre Maldita sea Lo apagué Pero Estamos muy tristes Porque ya Ya se va a acabar el programa Estamos a punto de finalizar Hay muchas cosas Que Uff Infinidad De De cosas Para hacer la de pedo De las mujeres Y también los hombres Pero Igual podemos hacer Una segunda parte De esto Porque de verdad No se acaba Y traer a un niño Exacto Vamos a traer A un invitado Y Nos pueden poner ahí Ese Si quieren ir Si quieren asistir También Nos pueden decir ahí En set de mujer Y por último Para cerrar con brocheo de oro Me comentaban Todos llegan a la misma conclusión Luego de que la hacen de pedo Y saben que la regaron Como mujeres No aceptan su error No sé Jamás Si no lloras Te justificas con el periodo Sí Es que Están en mis días Están en mis días No me digas nada Ya no va a ser Pero es que Nos ponemos de malas Yo Ya lo había dicho En algún programa Yo sí Me pongo así Súper Godzilla Cuando estoy en mis días O sea No me puedes decir nada De verdad Es que de verdad Tienes que cuidar Así como que total Y llevarle así como Oh Preciosa Dios sabe Pero es que no te sientes mal O sea No te sientes mal No es broma Entonces Lo seguimos Lo seguimos viendo Para el próximo programa En la segunda parte El próximo Viernes A las 7 de la noche Aquí por Tabandu.com Un saludo a todos Los que nos vieron Saludos A todos los que nos vieron Saludos Ya regresa Que envidia ¡Adiós! 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 ¡Adiós!